Hoy vamos a ver la fruta celestial en Bloxfruits Y no es joda, en serio, es literal Una persona creó todos los ataques de la fruta celestial Que a tal punto que hasta parecen realmente hechas por los creadores En serio no les miento, es más, hasta me hace dudar Si no liquearon la fruta o no sé, amigo Porque en serio es impresionante Así que vamos a verlo, gente Sin duda, TikTok se ha convertido en una zona llena de muchas cosas random, la verdad O sea, ahorita tenemos por acá, pueden ver un montón de videos Que cada uno de ellos siempre tiene algo, no sé, algo raro para mostrarnos Y el día de hoy pues tenemos esto de acá, gente Tenemos por acá New Fruit Human Celestial Showcase Y bueno, de verdad, es una cosa increíble Es impresionante lo que crearon No sé si esta persona principal que hizo esta fruta Pero igual por acá les dejo su nombre para que cualquier cosita, pues ya saben Ahí es donde lo pueden ver Vamos a continuar con esto, gente Vamos a reaccionar a esta fruta Que en serio no les estoy mintiendo O sea, vamos a pasar de haber visto la fanart Esa brutalísima A literalmente verlo en el juego Así es que esto va a estar muy potente Sin duda alguna Pues bueno, ya estoy listo Es hora de reaccionar a la fruta celestial Y ya les aviso una cosita He visto un poquito Porque pues me lo liquearon en Discord Como se veía este fanmade Y que bueno, repito Yo creo que es un fanmade Porque es que de verdad No hay sentido alguno de que se haya filtrado una fruta En serio que no lo hay Por acá comenta uno Esto es real Chuta amigo, ni yo lo sé la verdad Bueno, vamos a darle a play Ahí está, perfecto Muy bien Y ahora comenzamos con lo primero Un click Muy bonito Luego Eso parece unos disparos, ¿verdad? Sí, son como unos disparos Luego un rayo Un rayo moradito Muy sabroso Luego parece que es una especie de TP y explosión Luego tenemos la C Hace una explosión Y lanza los guardianes Que habíamos visto en la fanmade Ok Luego la F Un TP súper rápido No recuerdo si tenía eso Pero bastante piola que está Luego la B Cómo se transforma Muy brutal, amigo O sea, vean los efectos que le ponen a estas cosas Es que de verdad Parece creado por una persona Que de verdad trabaja para vlogs Es que no tiene sentido Miren, vamos a continuar viendo por acá La esfera esta que hace Esa muy destructiva que se ve La verdad Me parece el ataque de Goyo Luego tenemos por acá un rayo Muy similar a como se ve el de la rumble Luego por acá Hace un súper grito Un grito bastante cheto La verdad no te voy a mentir Y luego la C A ver la C que hace Ok, saca unos guardianes Que empiezan a explotar Todo lo que tienen enfrente Luego la F Es un súper salto Que explota Ok Me imagino que tendrá más rango ¿No? Luego tenemos otra B Que es otro súper salto Y otra explosión Ok, ok A ver Es que literal Creo que mostró todos los ataques ¿Verdad? Vamos a darnos un tiempo Para poder analizar A detalle Toda la fruta Ok Ahorita ya se las mostré De manera rápida Para que la puedan disfrutar Pero es hora De verlo A cada detalle Que tiene esto Primero lo del click Gente Claramente Es una especie De mano esquelética Si aquí lo podemos ver Bastante grande O sea tiene bastante hitbox Esto no te lo voy a mentir Y que se Bastante piola Después tenemos El segundo Que sería esto de acá Que la verdad Me había confundido Porque pues mostró Dos ataques seguidos Que uno era como Una especie de bolitas Que es este Y luego otro Que es un súper rayo Pero ya viéndolo aquí Parece que simplemente es la Z Que hace unos rayitos Pum 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 Ah no Si lanza un rayo En la Z Porque miren Aquí está la Z Y primero lanza las bolitas Y luego un súper ataque Estos son los efectos Que yo les digo gente O sea Miren el ataque Como se ve lleno de color Lleno de cosas Muy vivas Como si de verdad Fuera hecho por una persona Muy profesional Y que a ver Hay que ser honestos Este tipo debe ser especialista Porque pues si no Como va a ser estas cosas ¿No? Ah muy bien Muy bonito el ataque De verdad La explosión Literal parece como Una hecha por bloc Sin duda alguna Y que bueno La verdad Ese ataque tiene Muchos detallitos importantes O sea Esas bolitas ¿Cuánto bajarán? Me pregunto yo Pues o sea Me imagino que esas bolitas Deben de bajar muy poquito ¿No? Deben de ser más para Stump Porque se supone que En todo caso El rayo deberá ser El que baja mucho ¿No? Quién sabe Igual podría ser diferente Y bueno Respecto a la X A ver Quiero verla Ok Es un puntito Que tú haces en el centro O donde tú quieras Y luego hace como Una especie de absorción ¿No? A ver Yo creo que no va a absorber Como la hace la Dark Al amereis simplemente Por un punto Y que si hay alguien seca Pues explota ¿No? El efecto Nuevamente Está epiquísimo No me cabe duda Que este fanmade Lo hicieron súper bien En serio No sé cuánto tiempo Se habrá tardado Este tipo en hacerla Pero Muy roto Que se ve el efecto Luego tenemos por acá La C gente A ver ¿Qué onda? Ah ok Es la de la explosión Esa que hace Y luego saca A estos guardianes Que empiezan a pegar A ver De todas las habilidades Que hemos visto La Z y la C Por ahora son las que más Me parecen rotas Gente Porque esta de los guardianes Déjenme decirles De que primero Es una explosión ¿No? Esa explosión Te puede quitar El Ken Haki Y luego los guardianes Te pueden bajar Un daño increíble Si es que Pues bueno Llegaras a una habilidad real Porque Hagan de cuenta Que estos guardianes Podrán estuñarte Por cada golpe Que te pegan Es como si te pegaran Una B de Mochi O sea Está bastante roto Luego pasamos a la F Algo muy simple La verdad Aquí no se esforzó mucho Que digamos el compañero O sea simplemente Hizo un super TP Y ya Que ojo El TP es el más grande Que he visto por ahora O sea creo que es más grande Que hasta el de la Pau Que pues ya saben que A ver A estas distancias No creo que llegue O sea pasa de aquí A Fiumbala Hasta casi el árbol O sea está enorme Este TP A ver la B por acá La tenemos Ah es el momento De la transformación Esto me parece increíble Porque la transformación Técnicamente Es como un ataque ¿Saben? Eso está loquísimo Miren hace un rayo Que si está alguien ahí Pues le bajará vida Pasamos a las habilidades De la transformación Aquí ya empieza la cosa A ponerse bien bella En serio no puedo creer Que este tipo Se haya dedicado el tiempo Para hacer también Ataques de la transformación Pero bueno Ahí está Hace la esferita Y como repito Me recuerda muchísimo Al ataque de Goyo Sin duda alguna Se parece un montón La Z Vamos a ver a detalle Que es lo que nos muestra Ah ok Este rayo literalmente Es la B cuando te transformas No hay nada de diferente Ahorita que lo checo Hace rato no lo había visto Porque pues andaba haciendo La reacción Pero ahorita que lo veo Es literalmente lo mismo La X Pues aquí sí que cambia Aquí sí es un grito Muy diferente Creo que hasta ahorita No tenemos ningún grito Como ataque Lo más cercano Que tenemos ahorita Es la ulti De la bomb La cual hace una explosión En toda la zona Pero pues hace un ataque Repito Que sea constante Como este de acá Pues todavía no tenemos Sería muy good Que si saliera la flota celestial Realmente sea como esta De verdad Que está impresionante Luego la C A ver Aquí esta habilidad Sí que tengo mis dudas Qué tan buena podría ser Porque hace depender A la persona de tierra Totalmente Se ve que está buenísima Este en tierra Pero en aire A ver Cómo va a ser O sea Van a atacar en el aire O cómo va a ser No sé La verdad Esta habilidad Tengo mis dudas Pero tengo que admitirlo Así que es original O sea La verdad Esto del super salto De la F Gente Yo tengo mis dudas O sea Este es el rango Al que llega Porque Bueno Ahora que lo pienso Creo que tiene el mismo Que tenía la otra ¿No? Aquí como podemos ver Hace un super salto Y que llega al árbol Y después aquí se queda Con una explosión Mmm No sé En movilidad Yo me quedaría Con la forma base Pero con la transformación No me convence del todo Bueno Para ataque sí Pero para movilidad No me convence tanto Ya para finalizar Tenemos la B Aquí es este super salto Y luego una estocada Es prácticamente lo mismo Al anterior ataque Pero pues bueno Que se le va a hacer Y que bueno No debería ser posible Este ataque A menos de que la transformación Sea algo que dura Por ejemplo Cinco minutos Y en esos cinco minutos Y en esos cinco minutos Se te cambia también la B Esa es la única razón Que yo tengo Para que este ataque Sea posible Y que ojito con el tema Porque esto podría ser Un buen concepto Imagínense un ataque En el cual Te quite la B Para transformarte Pero te de un ataque Como extra Eso será bastante bien La verdad Y bueno mi gente Pues hasta ahí Acabaría esta pequeña reacción A la human celestial Y todos sus ataques Como se verían En Blocks Fruits Realmente es algo Increíble Lo que acabamos de ver No tiene sentido Que una persona Dedicara su tiempo Para hacer algo Como lo que acabamos de ver Y pues nada Poco más gente Hay muchísimas cosas Por acá en TikTok Que podríamos reaccionar Miren de hecho Por ejemplo Tenemos por acá Uno de las espadas O sea de como se verán Con su nuevo logo Y pues no puedo comentar mucho O sea como podrán ver Es algo normalito O sea solamente Es lo que ya habíamos visto Las espadas como se ven En su logo de pues dibujo Pero con la diferencia De que acá nos lo muestran Este como se verían ¿No? Con su de este respectivo Loguito legendario Y etcétera ¿No? Muy bonito la verdad Le quedó muy bien Este retoque Al compañero Compañero Bress Le quedó muy chulo Y pues nada Muy bonito la verdad Miren como se ven Los retoques De las espadas Violísimas Eww Ahí la llama Se ve hermosa Y pues nada mi gente Creo que hasta aquí Acabaría el video Del día de hoy De verdad Espero que les haya gustado De ahí comentenme ustedes Que opinan De esta hermosísima fruta La verdad Parece hasta real Parece como si de verdad Hubieran liquiado la fruta Pero pues no gente Realmente es falso Y pues nada Ojalá Y de verdad Algún día salga un leak Así por parte de los creadores Que estaría Joyísima la verdad Así que pues nada Sin nada más que decir Se me cuidan todos Y adiós ¡Gracias!